Y un sabadito a la tarde, y un sabadito a la tarde, y un domingo a la mañana, y un domingo a la mañana, pregonaba un pregonero, pregonaba un pregonero, y una rica fuente de agua, y una rica fuente de agua. La hija del rey que lo siente, la hija del rey que lo siente, se levanta de la cama, se levanta de la cama. Muy a prisa se vestía, muy a prisa se vestía, más a prisa se calzaba, más a prisa se calzaba. Y a coger los cantaricos, y a coger los cantaricos, y a la fuente va por agua, y a la fuente va por agua. Y en el camino encontró, y en el camino encontró, a la virgen soberana, a la virgen soberana. Donde vas hija del rey, donde vas hija del rey, y a buscar la flor del agua, y a buscar la flor del agua. Tu casadita has de ser, tu casadita has de ser, una buena aventurada, una buena aventurada. Tres hijos has de tener, tres hijos has de tener, dos jugadores de espadas, dos jugadores de espadas. Y el más pequeño de todos, y el más pequeño de todos, dirá la misa cantada, dirá la misa cantada. Y el romance ha sido corto, y el romance ha sido corto, corto pero muy bonito, y a Dios lo encomendaré. ¡Hééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé